El año 2020 será un año que marcará un antes y un después en la historia a nivel mundial. La pandemia de SARS-CoV-2, mejor conocida como COVID-19, vino a situar a la humanidad en una nueva dimensión en la cual hay factores predominantes. Vivimos inmersos en una nueva realidad que no acaba de mostrar sus últimas y verdaderas dimensiones. Y de esta nueva realidad sobresale en primer término el concepto olvidado o poco recordado por los ciudadanos del siglo XXI y que es su vulnerabilidad. Todos indistinguidos de credo, raza, situación social y o económica hemos sido tocados de una u otra forma por la pandemia de COVID-19. Y el otro gran componente que nos trajo esta pandemia es la incertidumbre. Nadie sin excepción tiene certeza de cuál será el final de la coexistencia con este virus, mucho menos si seremos parte de esa etapa, de ese final. Las cifras que se vislumbraron en diciembre del año pasado en México oscilaron en la última quincena del mes 12 del 2021 entre 18.000 a 35.000 casos activos en cifras cerradas. Pero al cerrar la medición oficial por las dependencias de salud del país, del 15 de diciembre pasado al 15 de diciembre de enero del 2022, es decir, en tan solo un mes en nuestro país, se registraron casi 300.000 casos activos de COVID-19. Y desafortunadamente se duplicó la hospitalización. Los especialistas en el tema hablan de que la variante Omicron se comporta con una virulencia terrible en cuanto al número de contagios, siendo menos patógena que las cepas anteriores, representando un menor número de internamientos de gravedad en los sistemas hospitalarios privados y públicos. Hay que recordar que para los meses de octubre y noviembre del año pasado, el 100% de las secuencias de COVID-19 lo representaron la variante Delta. Y las estimaciones de esta primera quincena del año consideran que por lo menos la variante Omicron es la causante del 40% de los contagios. Nuevamente surge de manera importante el principio de incertidumbre, que por cierto es dañino para la economía de cualquier nivel. Nadie sabe a ciencia cierta qué va a suceder en los próximos tiempos con la variante Omicron y sus efectos. Pero lo que todos los estudiosos del tema coinciden es que no es una gripita. Hasta este momento se comporta con una menor incidencia de personas graves, pero es un hecho que sigue siendo una enfermedad grave. Las peores decisiones que se pueden asumir es continuar con la posición de no vacunarse o la de que es mejor de una vez ya infectarse. Por bien individual y familiar, la premisa más importante a estas alturas de la pandemia es seguirnos cuidando y no bajar la guardia en ningún momento. Las medidas son de sobra conocidas. La sana distancia, un debido aislamiento, el uso de un cubrebocas adecuado, respetar los aforos, el lavado continuo de manos, etc. Una de las variantes que se está presentando en el manejo actual es que los investigadores de la UNAM informan que una persona que se enferma de COVID-19 deberá de cumplir 5 días de aislamiento y si no presenta sintomatología, se podrá presentar a sus actividades normales con las medidas generales del caso y en caso de presentar sintomatología, deberá de cumplir los 10 días de aislamiento. La vida laboral, social, familiar no pueden parar. Debemos de saber coexistir con el COVID-19 y sus variantes. Manejarnos con plena responsabilidad e inteligencia. Extremar medidas higiénicas. En nuestro entorno turístico, debemos entender que la vocación turística de nuestra región aumenta los riesgos tanto para los locales como para nuestros visitantes. Y es por eso, por lo que, por salud y por economía, debemos extremar las precauciones sanitarias que todos, todos de sobra ya conocemos.